La maldita película ¿Pero qué? Tenemos que hacer otro palo Tranquilo Me llamo Breiko que estaba en la callita Y yo le dije que lo que hablamos ahorita Fue pa' la cita tú sabes por los minas Hace una tranza con un malo corita Cruzamos el puente y nos fuimos por Guachupita Ludo disfrazados de motorista Por la ciénaga por abajo el puente Me paró un teniente y me dijo hasta delincuente Tenga dos mil de las zules Me metí por los canales y salí por los guandules Fue diecisiete y salí por el bule Por Villamaría Me clavé donde una amiga mía Hasta el otro día Cuando amaneció arranqué pa' Capotillo Pan del Dump y hacemos un cerquillo Salí de ahí como medio cabrón Y me topé como un link que estaba en el Luperón Con un vasopón Tan temprano le dije pa' un DM Me dijo pa' Huaricano Y con una tipa él iba a meter mano yo le dije Guachau wey yo soy un gualeya Y que lo que, que lo que con que lo que y que lo que Que lo que con que lo que y que lo que Que lo que con que lo que Me metí en todos los barrios Vamo a pregué Ando en la calle deshacatado Con un malito de humo que me voy de lado Las mujeres tú la ves con pantalones apretado Y me ponen esa chapa pa' atrás Y empecé el machuqueo Machuqueo, 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 mach No se me quita, no se me quita, no se me quita Que son las dos de las mañanas y tengo un humo que no se me quita Cabe la cadena porque estamos en la tablita Dando con un par de tiguerones que te la quitan Y par de mamensulas que ya están loquipas Y se prende esto y vámonos pa'l meneo Los tigueres bacanos con sus pintas en joseo Campeando de la vuelta pa' meterse en su mareo El Genesi me tiene tan loco que ya no veo Ya no veo, pero como quiera mameneo Y si se pone rusa por adelante la rodeo Me gusta cuando ella se programa pa'l machuqueo Que saca la bocina pa' afuera Y empecé el machuqueo, 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 machuqueo Machuqueo, 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 machuqueo